¿Cómo están? Hoy voy a hacer una salsa de chile serrano. Voy a iniciar cortando dos cebollas. Enseguida voy a sacar el jugo de tres limones persa. Ahora voy a poner a cortir la cebolla con sal y el jugo de limón. Mientras se curta la cebolla, voy a poner a cocer 450 gramos de chile serrano en dos tazas de agua. La voy a tapar y la voy a dejar ahí. Ya están, ya los voy a retirar del fuego. En el vaso de la licuadora voy a poner los chiles para llevarlos a licuar. Le voy a poner el ajo. Sal Y el agua donde se cocieron los chiles. Lo voy a dejar aquí para que se enfríe un poco para después ponerle la cebolla. Ya por último, ahora sí, le voy a poner la cebolla. No le voy a poner el jugo de limón para que no se nos haga amargosa la salsa. Yo esta salsa voy a poner la cebolla. La cebolla la hice para acompañar unos tacos de carnita. Espero les guste esta receta. Si les gusta mucho el picante, queda muy rica. Gracias por acompañarme. Les mando bendiciones y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!